La aproximación de esta ruta en moto por Portugal de unos 3.000 km se ha realizado de Lleida a Peñafiel donde hemos pernoctado y de Peñafiel a Berín Hola moteros y moteras, ella es Monse y yo soy Jordi Bueno, en estos momentos estamos en el principio del próximo viaje que teníamos previsto El sitio en el que estamos en este momento es una pasada de lago Hemos venido aquí porque nuestro viaje en principio es hacer toda la zona de Portugal hasta llegar al Algarve en Faro y ver el encuentro internacional de motos Pero nos quedó en un viaje ver la zona esta de Sanabria Luego iremos a la puebla de Sanabria a verla Y aquí tenéis vosotros la vista por la cual hemos venido No entra en el viaje de Portugal pero como nos venía de paso nos ha parecido que valía la pena no perdérselo Salimos ayer por la mañana de Lleida por Zaragoza, autopista Y luego fuimos hasta Peñafiel De Peñafiel hemos ido a Tordesillas, de Tordesillas, Valladolid, Benavente Y de Benavente aquí a la puebla de Sanabria Mañana, si no hay problemas, miraremos de llegar a Monzao Ya la primera población de Portugal Si tenéis oportunidad de venir a ver esto Vale la pena, de verdad Ya os iremos explicando Gracias por ver el video Buenos días Ayer salimos de la puebla de Sanabria Del lago de Sanabria Y fuimos a dormir a Berín Hemos dormido en el hotel Villa de Berín Villa de Berín Muy chulo En medio del pueblo O sea, en la zona, casco antiguo Nos ha parecido un pueblo no conocido Con muchos monumentos Pero sí nos ha parecido un pueblo bonito Bonito, bonito Vale la pena darse una vuelta De allí hemos salido Cogiendo ya la carretera para irnos hacia Monzao Hemos hecho unos bastantes kilómetros con carretera de montaña Y ha valido muchísimo la pena Y ha valido muchísimo la pena Fijaros qué paisajes tenemos por aquí La carretera prácticamente ha sido como esto Bosques, montañas, carretera solitaria totalmente Ellos nos aconsejaban ir por Orense Y la verdad ha valido la pena Mucho más lento Mucho más largo Pero mirad lo que estáis viendo Estamos ahora en un pueblo Que ya os diremos cómo se llama Porque no nos ha dado tiempo A ver el letrero Pero fijaros bien Cómo es todo esto Mirad Aquí que iglesia Mirad Todo esto cómo es Es una auténtica pasada Y todo el paisaje lo llevamos seguramente Entre 900 Y 1400 metros de altura O sea que es una pasada Muy bien Nos ha gustado Hoy vamos a dormir en Monzao Que según hemos leído Quiere decir Monzón en portugués Allí éramos la primera estancia Seguramente llegaremos antes de comer Iremos a turismo Y dedicaremos la tarde a visitar el pueblo El pueblo en el que nos encontramos Se llama Pozabella Tenemos la moto aparcada aquí Estamos sentaditos aquí en una plaza Haciendo un descanso Y aquí está la jefa Buscando hotel Paso Sol ¿Qué va a haber ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos deshaciendo el camino que hemos cogido porque ha llegado un momento que estaba ya sin asfaltar y era pues una pista de andar nada más y no sabíamos cuánto trozo tendríamos así o sea que ahora estamos deshaciendo el camino hasta el cruce donde hemos venido a ver si encontramos otra vía más práctica Ya volvemos a estar en la Nacional 216 porque el atajo que nos ha mandado el Google Maps no era real y no era viable tampoco o sea que ahora pues la Nacional 216 hasta Vimioso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a haceros un comentario corto Hoy hemos hecho un error un error de novatos que en algún vídeo ya os comenté que no lo cometiera y es que nos hemos fiado de Google Google aquí marca las carreteras como a él le parece pero realmente no marca lo que son carreteras buenas de carreteras medianas o carreteras malas nos hemos encontrado que nos hemos guiado por lo que nos decía Google y no hemos mirado el mapa de papel y ni nada más ni nada menos menos que una hora después de haber empezado la ruta nos hemos encontrado con que no veíamos el sitio donde queríamos ir total que hemos bajado en un sitio nos hemos mirado el mapa y estos señores nos han indicado el camino por otro sitio total que la cosa nos ha costado una hora y media más hemos tenido que ir hasta un pueblo y desde allí volver a subir casi a 50 kilómetros de donde debíamos haber ido por eso os dije que no os fiéis solo de Google mirar siempre los mapas de papel porque el mapa de papel te permite ver una extensión muy grande muchos kilómetros y Google te permite lo que estás circulando nada más cuando pones luego el Google que lo amplías desaparecen los pueblos y desaparece todo y aparecen carreteras que realmente no puedes ver dónde van o sea que vigilar porque a nosotros nos ha costado la broma como una hora y media o dos horas de cambiar el viaje hemos llegado al final al sitio que queríamos el sitio es muy bonito ha costado mucho estamos ahora en Miranda de Duero y mañana miraremos de hacer una excursión a un mirador que a un mirador que hay aquí a media hora andando en el barranco este que tenemos aquí detrás y 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